Usted debe saber que la topiaria es una práctica de jardinería que consiste en dar formas artísticas a las plantas usando tijeras de podar. Para la realización de esta técnica se utilizan diferentes tipos de plantas, entre ellas los cetos y árboles de ciprés. Estos arbustos en su mayoría son de hojas pequeñas, frondosos y sus ramas son unidas, lo que permite dar forma a la vegetación con mayor facilidad. Animales, arcos y siluetas de culturas prehispánicas son algunas de las figuras escogidas por jardineros de todo el mundo para realizar sus creaciones.